a continuación metro noticias metro de caracas celebró con misa de acción de gracia aniversario de catmeca un ambiente de alegría y lleno de gratos recuerdos se vivió en el auditorio del centro de control de operaciones donde trabajadores conmemoraron el 39º aniversario de la caja de ahorros del metro de caracas con una misa de acción de gracia durante la homilía realizada el padre peter macoa llamó a todos los presentes a sentirse agradecidos a la vez que felicitó a la junta directiva que conforman la caja de ahorros por el compromiso entrega y mística con el que realizan su labor para el beneficio de todos los asociados nos sintamos bienvenidos a esta celebración de acción de gracias que dios nos permite celebrar juntos por eso vamos a pedir a dios para que nos bendiga a cada uno de nosotros para que sigamos ofreciendo lo mejor de nosotros para esta empresa para esta familia como dice sobre todo está este himno nuestro por su parte el presidente de la caja de ahorro cataldo milicia recordó que esta organización es pionera y baluarte de las cajas de ahorro en el país y de la misma manera enfatizó que el talento humano es la gran fortaleza de catmeca cada uno tiene muchos logros y ha sido una de las primeras cajas de ahorro del país tenemos que recordar 39 años se dice fácil pero son 39 años que se ha ha habido un camino largo largo donde esos primeros pioneros que pensaron en este proyecto tuvieron la valentía de conformar esta caja de ahorro y nosotros siguiendo ese proyecto tenemos esa perseverancia que nos dijo el padre piste tenemos una frase donde el carmeca es carmeca es familia familia es carmeca y es amor amor y más amor de verdad para finalizar mis palabras quisiera agradecer a todos por estar aquí su presencia para repite gracias a dios por estar aquí con nosotros y sobre todo seguir con lo que hemos estado desarrollando ir arriba y más arriba hasta las extremas porque nuestra meta es volar a lo más alto muchas gracias catmeca arriba a su trigésimo noveno aniversario reconocida a nivel nacional como una de las mejores organizaciones en su tipo es la primera en el país que realiza un diplomado en cajas de ahorro para de esta manera consolidar los beneficios que ofrece a todos sus asociados y que mejoran significativamente su calidad de vida reportó para ustedes y el cafarías metro noticias